Hoy vamos a preparar una receta típica del sur de Francia, de la zona de la Provence, el ratatouille. Tenemos morrón verde, cebolla, zucchini, morrón rojo, berenjena, tomates, ajo y hierbas de la Provence. Cortamos berenjena en cubos. Salteamos las berenjenas en aceite de oliva. Es muy importante que queden tiernas y doradas. También hay que tener mucho cuidado con que los trozos sean parejos, para que la cocción sea uniforme. También cortamos zucchini en cubos. Colocamos los zucchini en una sartén con aceite de oliva y vamos a saltearlos a fuego medio. Agregamos un poco de sal.